La Consejería de Salud y Familias ya ha determinado dónde se ubicarán los puntos de vacunación para el COVID-19 en esta primera fase del programa. Serán 45 centros de salud y 37 hospitales los que dispensen la vacuna, compuestos por 177 equipos con 526 profesionales de enfermería. De ellos, 73 serán móviles para poder llegar a residencias de mayores y poder vacunar a todos los residentes y sus trabajadores en las primeras dos semanas. En Puerto Real, la Junta de Andalucía ha establecido que será el Hospital de Puerto Real y el Centro de Atención Primaria del Río San Pedro los lugares de vacunación.